Hola a todos, bienvenidos a Electricidad FP. ¿Qué vemos aquí? Ya vimos en el canal el cable coaxial. Bueno, pues lo siguiente es saber trabajar sus conectores. El conector básico, conector F, conector CI o IEC, en este caso blindado, al ser metálico, un conector tipo CI blindado. Metálico, comúnmente en la calle llamado, pues, conector de televisión, porque es el que se suele conectar a la tele, ¿verdad? Y aquí vemos dos herramientas que vamos a necesitar. La clásica tijera de electricista y un pelacables que veremos más adelante. Pero este vídeo va de cómo conectar el conector F al cable coaxial. Bueno, es muy fácil, pero como siempre a mí me gusta enseñar los porqués. Tres cosas que nos importan mucho del conector F para saber hacerlo bien. Primero es metálico. Si es metálico, si visteis el vídeo del cable coaxial, ya sabéis que la malla, el conductor más externo, es decir, no el vivo, sino la malla, debe estar puesta a masa. Por tanto, debe estar en contacto con esta parte metálica. Fijaos, he roscado, es decir, va a roscar contra el plástico, tan sencillo como eso. Cuando yo empiece a apretarlo, simplemente esta rosca muerde contra el plástico y es la forma en la que queda agarrado. Y por último, si os fijáis, este aislante de color negro, pues nos va a dar una idea también de hasta dónde tiene que llegar el dieléctrico. Lo importante, ese aislante está protegiendo para que, pues ahí, entre humedades y demás, que puedan, pues, dar problemas, como siempre. Y bueno, ya que lo tengo aquí en la mano, con luz y buen zoom, esto nos da una idea de medida de corte. Vamos a cortar así, te pueden decir 12-14 milímetros, bueno, luego con la experiencia ya lo ves, pero más o menos esto nos da una idea porque sabemos que va a penetrar más o menos hasta aquí. Y este dieléctrico, la parte blanca, tiene que llegar hasta la tórica, hasta la junta de color negro aislante, que también se llama tórica, por eso lo he dicho así de primeras, hasta ahí debe llegar, pues más o menos, esta es la distancia de cortar. Aquí vamos a cortar con mucha suavidad porque no queremos cargarnos nada de la malla, que no se pierda ni un hilito de cobre. Mucho cuidado aquí, como decía, porque tal y como os enseñé, para pelar mangueras, más vale hacer más fuerza con la mano que no tener que repetir el proceso. Es decir, aquí cortamos un poquito y ya, tiramos con la mano, no nos va a costar más, pero así, a cambio, no gastamos nada de la malla. Hemos pelado y toda esta malla de cobre la bajamos y la recogemos junto a la cubierta. Voy a hacer como una especie de aro, de anillo, junto a la cubierta. ¿Por qué? Pues porque ahí va a roscar la parte metálica, entonces fijo que vamos a encontrarnos metal con metal. Y fijaos, esta parte de lámina la quito dejando un poco en el principio, ahí se ve mejor. Así es como tenemos que dejar. Hemos recogido toda la malla y he cortado la lámina un poquito, es decir, todo eso que estáis viendo de cobre es tanto lámina como malla. Recogido ahora, cuando empiece a roscar el conector F, pues aprietará todo contra él y contra el plástico y aseguraremos contacto metálico del conector F contra la malla, importantísimo. Por cierto, esto lo corto más o menos a la mitad, dada la medida que he cogido anteriormente. Eso es, ahora solo queda roscar el conector F contra la cubierta. Giramos a derechas, como siempre, para meter un tornillo, ¿verdad? Podría haber empujado un poquito con la uña ese par de pelillos que se ha quedado. Ya he apretado y si os quedara uno, pues lo cortáis. Ahí está todo recogido y en este caso, como estaba grabando mientras apretaba, pues me he pasado un poco. ¿Veis? El dieléctrico, la parte blanca que aísla al conductor vivo, se me ha pasado demasiado arriba. Me gusta más el de la izquierda. Ya os digo porque lo estaba apretando, veis que sobresale un poco demasiado. Con que sobresaliera, como el de la izquierda, valdría. Y bueno, no me ha hecho falta cortar la longitud del vivo, con que salga un par de milímetros. Vale, si os quedáis largos, pues se corta y no pasa nada. Ya sabemos hacer un conector F en cable coaxial de 75 ohmios de impedancia. Como siempre, saludos a todos, seguimos aprendiendo.